Hola, soy Juan Luis Guerra, dominicano, y esto es Growing Up Latino on Billboard. Recuerdos de mi infancia, bueno, musicales. Podría decirte que cuando mis hermanos llevaban los récords de los Beatles, cuando iban personajes artísticos al Teatro Independencia que quedaba prácticamente al lado de mi casa. Yo creo que eran los momentos musicales más impresionantes. Y cuando mi padre llevaba discos también de los sitios donde viajaba. Llevaba mucha música latinoamericana, mucho merengue, mucha salsa. Yo creo que esas son las cosas que más recuerdo. Hay muchas cosas que me llenan en la vida. Leer la palabra de Dios es una, quizá la principal. La pasión por la música es otra. Mi familia, mis amigos, compartir en mi casa. En fin, hay muchas cosas que me agradan. Mi familia, ante todo, me hace mucho. Cuando estoy de gira, me hace falta mi familia, mis perritas y mi patio. No hay uno específico, grande, grande, sino muchos obstáculos que aparecen y hay que saltarlos. Pero si tienes tu vista puesta en la meta, pues sigues adelante. Hay una canción que tengo que se llama Canto a la Patria, que definitivamente describe muy bien lo que es el amor por mi país. Lo mejor de un artista latino que es, bueno, yo diría que el amor que uno recibe, el privilegio de que canten tus canciones. Como decía mi hijo cuando era pequeño, mi papá es amigo de todo el mundo. Yo creo que el amor hace la amistad con todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.